Mientras continúa el recuento de los votos en esta vez para el cargo de alcalde y concejales, vamos a seguir nosotros llevándoles incidencia. El panorama que se vive aquí en la unidad educativa Germán Busch está enarecida la gente porque ven contrario a las decisiones del pueblo, como lo decía el candidato a la primera concejalía por la alianza Creemos. ¡Abreganse el contado! ¡Abreganse el contado! Este es el panorama que se ve, queridos amigos que siguen la transmisión de Radio El Cacique, La Voz de los Borbotoquis, aquí en la unidad educativa Germán Busch. Están cerrando el conteo en varias mesas y la gente está descontenta con los resultados que se han venido, suscitando toda vez que consideran que ha habido un acarreo. Lamentablemente no podemos estar nosotros en el mitín que está dando el presidente del comité cívico prointeres de San José Chiquito, a las afueras de la unidad educativa Germán Busch, todo a ver que hay un cerco de aquí de muchos soldados que no permite salir a la calle. Allá en las afueras está haciendo su mitín el presidente del comité cívico de San José Chiquito. La prensa, hay una conferencia de prensa del comité cívico. Aquí en la prensa, un rato hay una conferencia de prensa oficial. Permíteme. ¿Qué pasaría con las ámporas? Ya en algunos recintos se ha suspendido la votación. ¿Qué pasaría con eso? Por eso estamos llamando a un cabildo. Es el cabildo la que va a tomar la decisión en qué es lo que va a pasar con estas elecciones en San José. Así que yo lo debo en mano al cabildo y esperemos la convocatoria que la gente se haga presente en estos momentos para hacer el cabildo inmediatamente y resolver esta situación. ¡Bien! Escucharon ustedes, queridos amigos de Radio El Cacique, la voz de los gorgotoquis. El presidente cívico ha convocado a toda la población josezana a un cabildo abierto. A partir de este momento estamos esperando aquí en la unidad educativa Germán Busch para proceder de esa forma, para ver qué determinaciones se pueden tomar. ¿Qué es el cabildo que ha convocado? ¿Cómo no? Pues todo el pueblo tiene que sumarse, ¿no? Porque aquí es el momento de parar. No es la primera vez que nos la hacen, nos tienen acostumbrados a esto. Y ahora es el momento de que el pueblo realmente se pare, porque ya no podemos más soportar esto. ¡Bien! ¡Bien! Vamos aquí, convocamos a la gente para que venga, ¿no? Don Marvin, usted como candidato en esta oportunidad, ¿se está denunciando supuestos acarreos de gente? ¿Eso se concretiza? Es que el acarreo lo hicieron siempre. Ustedes lo vieron en su cierre, camionadas y camionadas de personas. Gente que nosotros no lo conocemos y ahí están votando, tomando la decisión por nosotros los josezanos, ¿no? Por eso es que es esta manifestación. Aquí nadie nos ha convocado, el pueblo se ha autoconvocado. Porque es necesario que defendamos nuestros derechos como josezano, y no que venga otra gente a decidir los destinos de nuestro pueblo. Estamos viendo en estos momentos cómo se están quemando las ánforas aquí en San José de Chiquitos. Las ánforas de la unidad educativa Germán Bush. Enardecida la gente de San José de Chiquitos porque consideran que ha habido un fraude electoral en esta población. Todas las ánforas están siendo quemadas en estos momentos. Este es el panorama, queridos amigos de Radio El Cacique, que se vive aquí en la unidad educativa Germán Bush. Las ánforas están siendo quemadas. ¡No se han vendido! ¡No se han vendido! ¡No se han vendido! ¡Andan! ¡No traicionen a tu pueblo! ¡No se han vendido! ¡No traicionen a tu pueblo! ¡No se han vendido! ¡No! ¡No traicionen a tu pueblo! 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 que sigue nuestra transmisión de esta forma se ha procedido eran las últimas las últimas ánforas que quedaban en una mesa de este recinto electoral de la unidad educativa germán bush todas han sido prácticamente incineradas porque considera la población de san jose de chiquitos de que ha habido un fraude electoral creados amigos que siguen la transmisión de radio el cacique estamos en una en otra unidad educativa como es la oscarón saga de la vega no nos quisieron dejar entrar la custodia policial como del regimiento de 13 hacer este trabajo periodístico que estamos haciendo para todos para todos los josé sanos y para toda bolivia estamos en las afueras en algunas mesas todavía están haciendo el recuento de votos vamos a acercarnos nuevamente al lugar donde donde se ingresa para poder realizar la cobertura periódica que ustedes están necesitando saber ustedes que están siguiéndonos a través de la radio el cacique la voz de los borbotoquis para todas las familias para todos los josé sanos que se encuentran no solamente en san jose si no en diferentes partes de bolivia por ejemplo donde se hicieron nosotros no nos vamos a estar en las familias no me ayudan porque no hay gente no quiero ahora vamos aquí jóvenes vamos, aquí estamos en la fiesta vamos sin miedo, no van a hacer nada Queridos amigos que siguen la transmisión de Radio El Cacique, logramos ingresar a lo que es el Recinto Electoral de la Unidad Educativa de Cárdenas de Galavega. Se procedió de la misma forma, se sigue procediendo a tomar las ánforas en este recinto electoral también. ¡Eso es la alta, carajo! 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 ¡Gracias! 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 A ingresar a cada uno de los recitos a las mesas de sufragio Sacaron las papeletas con las actas correspondientes y todas han sido quemadas En protesta, los manifestantes aluden de que ha habido un fraude electoral Ustedes ven en imágenes cómo va quedando en ceniza ya todo el material electoral La gente ha salido con rumbo a otra unidad educativa La tercera unidad educativa y la última como es la unidad educativa Felipe Leonor Rivera Vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente también Gracias por seguirnos, gracias por compartir también esta publicación Gracias queridos amigos Esta es la información que brinda Limber Cambarade de Radio El Cacique, La Voz de los Borgotok Y estaremos próximamente en otro punto del pueblo Toda vez de que se ha convocado también a un cabildo de la José Sanidad En breves minutos ya tocaron las campanas del pueblo Llamando a toda la población para que defiendan o que consideran un abuso que se ha cometido con el pueblo Volvemos en instante queridos amigos ¡ ookos! ¡Gracias!